Más de 350 niñas y niños volvieron a las renovadas aulas de la institución educativa 035 Maravilla de Jesús, ubicada en el distrito de La Victoria, en Chiclayo, Lambayeque. Las obras de reconstrucción de esta escuela fueron ejecutadas por el PRONIET, con una inversión superior a los 6 millones de soles. La Victoria se ve beneficiada con esta nueva infraestructura que tenemos aquí. Habíamos sufrido mucho antes, teníamos techos de calamina, teníamos paredes muy dañadas y ahora realmente hay mucho gozo y felicidad, tanto en la comunidad educativa, sino también padres de familia y de toda la ciudad de La Victoria. Ahora, esta escuela cuenta con 8 aulas pedagógicas, sala de usos múltiples, cocina, oficina administrativa, área de juegos, entre otras comodidades, además de mobiliario y equipamiento nuevo. La infraestructura está muy bien diseñada para los niños de la institución y ellos están muy felices con todo lo que está diseñado para cada uno de ellos, sus aulas, sus juegos, tus sillas, sus mesas. Muy bien y están muy felices. Toda la comunidad educativa se encuentra muy agradecida con PRONIET, con el Ministerio de Educación por gozar de la oportunidad de tener una nueva institución con una mejor infraestructura. Gracias realmente y bueno, este es un gran paso para poder seguir brindando a los niños una educación de calidad. De esta manera, el MINEDU y el PRONIET continúan trabajando para recuperar los servicios educativos en las zonas afectadas por desastres naturales y brindar las mejores condiciones educativas para miles de estudiantes del Perú. Compunche Perú, Gobierno del Perú.